¿Cómo están chicos? Buen día a ustedes y buen día a toda la audiencia. Muchísimas gracias por darnos estos minutos en la mañana. No, por favor. ¿Cuál es la propuesta que se les acercó en el marco de esta idea de que haya más productos tucumanos en las principales cadenas de supermercados acá en la provincia? ¿Cómo se gestó esa reunión y cuál es la idea que tiene el gobierno? Bueno, básicamente era la ausencia de productos en la góndola de Tucumán. Productos muy buenos, empresas muy buenas que tiene Tucumán y que las grandes cadenas no le estaban comprando. Entonces ya veníamos trabajando del gobierno de la provincia en este tema. Justamente lo habíamos hablado con el ministro de Gobierno y Justicia, de Regina Amado, de ver cómo podíamos acercar las partes, ¿no? Entonces empecé a hablar por teléfono con los CEOs, tanto de Yumbo, Bea, Changomás e Hiperlibertad, y decirle que necesitábamos trabajar en conjunto y ver la posibilidad de que le den la apertura a empresas tucumanas. Claro. ¿Por qué no se estaba dando esa apertura, Juan Carlos? ¿Qué es lo que les dijeron? Lo que pasa es que a veces son cadenas nacionales y ya vienen un trabajo fuerte con multinacionales. Muchas de las empresas están en otras provincias, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos. Entonces, a veces ellos hablaban, por ejemplo, que hay empresas tucumanas que son buenas porque no tienen el volumen que ellos necesitan de compra. Entonces, rápidamente yo les decía que no importa que no tenga el volumen, si por ejemplo Yumbo o Bea tienen 20 locales acá en Tucumán, porque Yumbo y Bea son los mismos, el grupo Sencosur. Claro, claro. Si ellos tienen 20 locales, por lo menos que uno o dos locales, todos sus locales le compren, si no llegan al volumen, hasta donde ven, y que de ahí en más empecemos a hacer un trabajo evolutivo, que el gobierno de la provincia, en conjunto, digamos, con la posibilidad que ellos le dan de que estos productos estén en la góndora y que empiecen a crecer, porque si no dejamos estancada la producción tucumana. Entonces le empezó a llamar, a gustar la idea y empezamos, bueno, a ver esta posibilidad de que de que no haya tan solo hoy en la actualidad tan solo hay 20 empresas que tienen presencia en los super. Entonces, una vez que empezamos a ponernos de acuerdo, esta apertura sería para todas las empresas de Tucumán. Es decir, desde la más chiquita hasta la más grande, que de a poquito estas marcas empiecen a estar en las góndolas y en donde va a estar diferenciada con alguna clase de señalización diciendo producto hecho en Tucumán. Es decir, empezar a hacer algo, un proyecto ambicioso, obviamente, ¿no? Que de a poquito el tucumano sepa de que tiene el acceso también a un producto hecho acá y que evolutivamente estas empresas vuelvan creciendo, ¿no? Y yo también le quiero comentar que este trabajo también está participando en el Ministerio de Economía, también está participando el IDET, donde está Maxi Márquez, y también está participando el ingeniero Juan Cazañas, está participando también Virginia Ávila, que es de Relaciones Empresariales e Internacionales. Es decir, están participando los mejores técnicos de la provincia. Porque esto nunca se dio, ¿no? Yo quiero aclarar, hace 40, 50 años que siempre había un estilo de distancia entre las grandes cadenas y las empresas tucumanas, ¿no? Yo le quiero dar un ejemplo. Nosotros tenemos dos o tres frigoríficos categoría A en la provincia, es decir, apto para exportación, y las cadenas de supermercado no le estaban comprando la carne, es decir, estaban trayendo la carne de Córdoba. Entonces, este acercamiento es para permitir todo eso, ¿no? De que nuestras empresas tengan la posibilidad de que los supermercados le abran la puerta. Por supuesto, ¿no? De que no fue fácil, porque se planteaban varios temas, eran muy requisientes ellos a nuestras empresas tucumanas, y nosotros les dijimos, miren, que si ustedes aportan la posibilidad esta, también nosotros nos encargaríamos de toda la parte publicitaria, merchandising y todo lo demás para promocionar esos productos tucumanos que también irían a la promoción de sus propios super, ¿no? Y bueno, este es un trabajo ambicioso, ¿no? Y, a ver, si uno piensa, porque por allí uno como consumidor y más en la situación que está viviendo en la Argentina y Tucumán no está exento, obviamente, piensa siempre en el precio, ¿no? Digo, comparativamente los precios de los productos locales podrían ser más baratos si se le da algún beneficio a comparación de estas grandes cadenas? Muy buena pregunta. Por dos razones, sí. La primera, justamente estábamos hablando con el equipo que pertenece al Ministerio de Economía de plantearle a nuestro gobernador, Oswaldo Jaldo, de ver si hay alguna clase de excepción de impuestos o algunos ítems de impuestos para ver, para que se baje ese costo, ¿no?, de la producción. Esa es una. Y la segunda, que no es menor, el tema del flete. Vos tenés distancias cortas, no es lo mismo un producto que de acá de Tucumán que de acá directamente lo lleva a la góndola a un producto que venga de 600, 800 kilómetros que tiene el valor del flete que es un valor agregado, ¿no? Entonces creemos y tercero y no menor. Y acá viene también la parte importante de este proyecto. Estos pagos serían pagos diferenciales. ¿Qué significa esto? Que la pequeña pyme que pueda entrar a estas cadenas va a tener un pago entre 15 y 30 días. Es decir, hay que recordar que una pyme no tiene la misma capacidad que una empresa multinacional hablando de alimentos, artículos de limpieza o lo que sea. Es decir, no puede aguantar que entregue la mercadería a estas grandes cadenas y que le paguen a 60 o 90 días. No, no tiene el respaldo económico. Entonces estos pagos a esta empresa serían entre 15 y 30 días y ya estarían recibiendo el dinero de la mercadería entregada. Bien, bien, bien. Así que la verdad no tiene ni idea la cantidad de empresarios que ya me vienen hablando porque, imagínate, por ejemplo, un ejemplo te voy a dar, Alberto es una panera muy conocida en Tucumán y tiene productos de primera calidad. Claro. Por ejemplo, él no está trabajando con estas empresas, un ejemplo les estoy dando. Para que vea que hay cientos de empresas que los productos son muy buenos porque estas cadenas no lo estaban comprando. Por último, Juan Carlos, ¿desde cuándo tienen una fecha de lanzamiento para esto? Justamente ayer hablaba con los técnicos de economía, con Maxi Márquez y justamente ya estábamos avanzando porque los super lo que nos han pedido es que le pasemos todas las listas de empresas y de rubro, o sea, la empresa y a qué rubro qué es lo que tienen y qué es lo que producen. Sí, sí. Les pasemos para que ellos ya lo vayan incorporando al sistema y empecemos ya a avanzar sobre el tema. Así que calculamos que en 10, 15 días máximo ya arrancaría el proyecto. Perfecto. El programa. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, le agradecemos mucho por este tiempo y esta información para el EB-12. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. También la verdad que siempre es tan amable y saludo a toda la audiencia. Que tenga buen día. Juan Carlos Bernad, subsecretario de Comercio Interior de la provincia, han tenido una reunión con los CIOs de diferentes cadenas de supermercados que están apostadas acá en la provincia con la intención de dentro de 10 a 15 días como máximo nos decía allí en la última parte de la nota, poder llevar adelante el lanzamiento de esta propuesta que en los supermercados se pueda ver y estén bien señalados los productos tucumanos que se encuentran en esas grandes cadenas, las empresas tucumanas que van a abastecer y también a partir de eso poder ampliar la cantidad de productos y de empresas que abastecen a esas grandes cadenas y que también los precios de estos productos ya sea por beneficios que podría dar la provincia a aquellas empresas pymes y demás que son de la provincia de Tucumán como también los bajos costos en cuanto a fletes y demás harían que estos productos tengan un precio mucho más competitivo a comparación de aquellos que producen grandes cadenas multinacionales que también